no basta poseer un conocimiento intelectual de la verdad la palabra debe penetrar en nuestro corazón debe arriesgarse en nosotros mediante el poder del espíritu santo la voluntad debe ser puesta en armonía con sus requerimientos no sólo el intelecto sino el corazón y la conciencia deben concurrir en la aceptación de la verdad